Para Elías Antonio Saca, en los resultados de las últimas encuestas realizadas por la UTEC, hay un mensaje claro. La posibilidad de la segunda vuelta está abierta, Unidad ha logrado romper, está comenzando a romper la polarización. En ese sentido me parece que la Universidad Tecnológica ha demostrado que Unidad, faltando seis meses para las elecciones, tiene toda la posibilidad de entrar en la segunda vuelta y según la encuesta, en la segunda vuelta ganamos en cualquiera de los dos escenarios, enfrentándonos al FMLN y ARENA. De igual forma, el exmandatario consideró que esta consulta electoral ha logrado posesionar a Unidad como una tercera fuerza política. Siendo una encuesta seria, reitera que Unidad sigue creciendo, tener casi 25 puntos de intención de voto y estar casi metiéndonos en la segunda vuelta. Y ante los rumores de un posible retiro de Saca de la competencia presidencial, esto respondió. No hay retiro, esos son inventos de las extremas, que quisieran que me retirara es otra cosa, pero conmigo que no cuenten, yo me voy a retirar de la candidatura a casa presidencial. La tecnológica, en efecto, es la que más se acerca a los sondeos que obviamente se están haciendo por parte del movimiento de Unidad. Prácticamente hay un empate técnico, lo que nosotros hemos venido diciendo. Aunque los resultados de las encuestas son importantes, porque dan una dirección de qué opina y cómo votarían los ciudadanos, dicen que la verdadera encuesta será el 2 de febrero de 2014. Eduardo Alegría López, TN21